Wilfredo Jarkim, delegado del Ministerio de Gobernación, nos habla sobre la visita y actividades que realizaron los enviados venezolanos. Tenemos el orgullo, el honor de tener la visita del buque Escuela Simón Bolívar, que es un buque dedicado a la formación de cadetes profesionales marinos de Venezuela y que está en una gira internacional como parte del entrenamiento. Nos visitan cadetes que están estudiando en la Armada Venezolana en aguas internacionales. Entonces ellos están haciendo una gira por diferentes partes del Caribe, Cuba, Nicaragua. Este buque también es denominado como el buque de la paz. Y nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos. Estará en agua nicaragüense todo lo que prácticamente esta semana, desde domingo hasta el viernes posiblemente, se retira. Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela se mantienen entre un régimen dictatorial. Ambos países están bajo el mando de presidentes que han sido señalados a nivel internacional por graves delitos de violaciones a los derechos humanos. Las violaciones se han hecho visibles durante las protestas civiles, donde la población demanda que Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua, dejen el poder. Durante estas movilizaciones, la policía orteguista y la bolivariana han sido señalados por causar las muertes entre los protestantes. Extraoficialmente, se maneja que militares venezolanos se quedarán durante un tiempo prudencial en el Caribe nicaragüense para adiestrar la Fuerza Especial, Naval y Aérea del Ejército de Nicaragua. Dolin Miller, líder afrodescendiente, nos refiere que es necesario que el gobierno informe claramente de este tipo de acontecimientos a la población. Las autoridades tienen que informar a la población sobre lo que está pasando. Es una importancia relevante que la población conozca sobre los quehaceres de esta embarcación. Creo que la población tiene que saber. Es importante que se conozca qué es lo que está pasando para evitar las especulaciones. El buque, llamado AB Simón Bolívar, zarpó desde Bluefields, a dos millas náuticas del puerto El Bluff, hacia el municipio de Corn Island, para seguir estos encuentros, que mantienen en zozobra y sigilo a los costeños. ¡Gracias!